Espero que estés en el infierno mucho más de cinco años. Tú le has fallado a este universo. Igual que no había una tormenta eléctrica en tu casa esa noche, era tu cerebro ayudando a un niñito asustado a aceptar lo que vio. Papá no mató a ti. Sí, lo hizo. Tu papá haces y no a tu mamá barrigo. Lamento, hijo. Siempre el Boy Scout, ¿cierto, Raymond? Sí, como tú siempre serás una asesina. La señorita Larza, por nosotros, he visto cómo se ha convertido en el corazón y la mano fuerte de este tipo. Ella es la mejor opción para guiarlos. Lo más triste es que tú viviste. Sobreviviste, mira, el cobarde. ¿Por qué lo hiciste? No quise ser un cobarde. No soy un cobarde.